Música Me gano una batalla pero no estaban mis mejores convicciones Ahora si le gano hijo de tu puta madre eres un asesino porque me mandas a hacer dones No me jodes, estoy matrimonio y te pega el doble No me jodes, así si no llego ya no es pobre Y no me jodes, tu eres el rey no me toques Yo soy el rey de la mierda, toco tu cuerpo y te vuelves elode Que chingue su madre el diablo Yo vine a crucificarlo Mi nombre ya no vas a mencionarlo Se le fue la religión, ahora Dios ya está a salvo ¿Cuál más quieres, bastardo? Yo soy estigma, mejor no abras las manos Te dejo el agujero de gusano Y abrió los brazos, está listo pa' crucificarlo ¿Qué, qué pensaste? Que era el mismo niño que rapeaba en bellazarte puesto Hoy estoy al escenario grande Con la misma condición y los huevos que me dio el parque Que estilo nunca ha cambiado Siempre vuelvo pero más renovado Que me ves pinche bastardo Al menos me ve de frente, wey, deja de separarlo Y te estoy viendo aquí, estoy viendo a los MCs A los que de verdad representan el free ¿Qué pasó? Es el niño infantil Ya jugaron los niños pero ahora el lobo ya está aquí Cuando viene no me jodes Que este me toca, me convierte en herodes Porque soy de los mayores temores Y con mi mandato hago que se mueran todos los menores Cuando llego soy el free Aunque no tenga garganta sigo escupiendo skins Nadie veía la liga Fue por eso que volví Hijos de puta Volví más por ustedes que por mí Por la verga putos Por la, por la verga putos Nadie me va a sacar putos Y si quieren ahorrar tiempo que le pasen todos juntos La cabra no se baja al carajo Te raja, mi hermano te gano Con estigma el nombre te ganaron Que estigma de verdad Ponte capsule en las manos Última Última ¿Quieres ver este ingenio? Que me crucifica Ese va a ser su premio ¿Hablas en serio? Crucifícame Y alábame por dos milenios ¿Cómo lo pongo en serio? Que ahora mismo yo en corto te rompo Parece que a este cabrón le tiro Todos lo tiran de al ojo Estoy viendo que el asesino está flojo Soy un francotirador En su frente hay un punto rojo ¿Cómo lo hace? Es normal que aviente el debate ¿Sabes? Yo tengo la clase Te estoy poniendo al rey en jaque mate Es normal que lo improvise y que lo arrastre Saco la pistola Es normal que este negro mate ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Cada que lo pongo dentro de este verso y en la improvisación Mauricio, ahora yo soy el mejor El nuevo trick soy yo Que no te das color Es normal que se la pego al abdomen Que no lo desnudos que te suelto en serio Que te manzcan improvisaciones Normal que hasta me graban los drones Te voy a manchar porque hoy me la comex De la comex Mira como te dejo enajenado Le pongo un vestido y es la del moño colorado Todos los campeonatos aquí ya lo he llegado Tú no eres el rey porque llegaste demorado Así te mato bien sencillo Pareces Simpsons Te dejo amarillo Quiere quitarme el anillo Pero yo tengo los huevos y este no tiene blanquillos Así que pilla enamorado Te mando directo hasta Colorado ¿Sabe por qué chilla esta niña? Porque su culo se lo anuncia por la sección amarilla Mi hermano te insegro Porque asesino viene ¿Quieres que te coloque? Te hago un agujero negro Te hago un tan grandote La otra cromo Y el mediocre Te hago un toque